Música ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuenten, ¿cómo era la cosa? No, es que aquí vino un tipo de estafadores para que tenga cuidado la gente, que no se vaya a dejar estafar así Le vino a estafar, no sé cuánto y antes todo ¿Pero cuál es la paga que le metía? ¿Cuál fue la casada que le montó? Que era familia Ah, que era familia Que él dio todas las destindiones Pero le dijo, y la Teresa le dijo Ah, como que era No, ya como que era familia ¿Y cómo supo todo eso? ¿Y cómo supo todos los detalles? A ver, que lo hubiera hecho para averiguar, es desgraciado ¿Qué era lo que sabía el maestro? No, dije que llegó, ah, la Honcho Dije que le dijo, mira, años de no verte, o gente que yo fue hijo de la tía ¿A quién le dijo? Hasta el nombre de la tía le había dicho Ay, no es dura Y se llevó a Marcos con el son de que Pueden recibir, no sé a dónde, al aeropuerto Las cosas o al puerto El nombre allá, allá a San Bartolo Que fueron allá Y allá lo bajó en metalillo Y dijo que ya tenía el furgón Es que le dijo que le traía, mira, vos dijo que le dijo Y a fulano, por ahí está, es que le traigo unas cositas Hombre, como tiempo de noviembre Viene un carro también Ese no hay que tocarlo, dijo Teresa Hay que ver a quién se queda con él Hay un carro, le dijo A nombre Un motosierra le traía Un motosierra le traía a Luis Para que trabajara supuestamente en el campo Como en ese tiempo Recodía los arrendamientos Después de cierre de la hacienda Entonces, préstame mis 30 pesos Ya te lo pude dar ¿En qué tiempo fue eso, tío? Ya Ya el tiempito Ocho Ay, metalillo lo vi aquí Me dio Moncho No, yo voy a poner el piso que tengo allí Voy a poner ¿Pero y qué les pedía, pues? Es que les pedía Es que les estaba pidiendo Es que les traía las cosas Pero lo que les decía Era que Tenían que poner cierta parte de dinero Para poder ir a sacar las cosas allá Porque ya les traía carros Que supuestamente estaban en aduana Algo así Algo así Entonces dije que les dijo Que les reunieran unas ferias Como 400 carillas Y ni alcanzaron a reunir Ni 300 Como 200 Que ya les reunieron ¿Colones en ese tiempo? No, dólares Ya eran dólares Y no han ido tan tan lejos Y le dijeron a Juan Bo A reunirle todo Dije, Teresa No, hombre, juonche Dije que le dijo Aquí están Y todos Ni el 3 a prestar anda El pobre Omar Jajaja Vos veniste Le dijo Para que no digan Que son mentiras Veniste vos Le dijo Anda a ver Lo que les tengo allá Y montar Vámoslo Ya montar En el carro ¿En qué no carro andaba? No, bus En el bus En el bus Y aún así cayeron ¿Por qué no andaban en carro? Ajá Entonces Ayer Juan Mar Estuve esperando con él Para hacer el bus Bueno Pero yo Pero yo Del momento que fui a la casa Me dijo La Rosa Y le conté En la hambre Me dijo Mañoso Y lo bonito es que Pero ya le había dado el piso Usted Agarro un corbito Yo sabía que iba a esperar El chalet Y iba a esperar El chalet Y agarro un corbito Y lo que le dijo Que le dijo Marcos allá Mira Marcos Dije que le dijo Vos tenés duvido No dije que le dijo Híjole Marcos Andá presta el duvido Quédate andá presta el duvido Dije que le dijo Cuánto te cobran para allá? Dos cora Dije que le dijo Más te voy a dar Para que vaya y de vuelta Le di un dólar Y de vuelta Cuando llegó Marcos allá Campa Le di chiviado con el billete Pero entonces recuperaron Un dólar El del pasado Y lo volvió a gastar No lo volvió a gastar No pues si Pero no le quedó a él A eso me refiero Pero la historia estuvo buena Porque los legales Así lo baja la gente a uno Si Y lo duermen a la gente Dicen va Es que la ambición Ajá la ambición Juegan contra ambición Juegan Porque a Kuchen Le pasó lo mismo pues Pero a Kuchen Con esos de los teléfonos Que le caía un mensaje a uno Y lo llamaste a la comercial No pues si Supuestamente A él lo llamaron A Kuchen lo llamaron Aló Si Con don Abel Si Aquí está presente Ajá Y desde que le dijo Mire fíjese Que usted se ha ganado Un pica Un Hilux Un Tacoma No pues si Un Hilux Le dijeron Y esta Hicimos Hubo un sorteo Le dijeron Porque usted participó Ajá usted En la compra Que hizo tal fecha Le salió que Había salido ganador Del número Su número fue el premiado Y le dijeron Ahí empezaron Y dos mil dólares Todavía De Chicote No me dijo Cuche ¿Y cómo? ¿Y cómo es eso? Así que le dijeron Solo que para poder Tener el acceso Para que usted tenga Ya le dijeron Los derechos De todo De todo Papeleo Le vamos a tener que hacer un papeleo Entonces es exhausto Todo este trabajo Pero la cosa es que va a poner Unos 300 dólares Como unos 300 dólares Allí le dijeron Se le van Se le van De gasto Pero Nosotros le voy a decir Encantados de poderles servir Porque nosotros estamos para servirles Y que cubra sus requisitos Pues si Y usted llena todos los requisitos Y se va ¿Y tiene usted Dubinit? Si tengo Ah no hombre Entonces está bien Usted está bien No tiene problemas Se detiene Se detiene Se detiene Y se va Al cuche Pa' jonsonarte A metro centro Ra Así que yo vengo A depositar a tal cuenta Le dieron un número de cuenta Ya le dieron Depositar entonces Pues si Ra lo enchutó Un ratito que se había ido Le dijeron a la tilla santo Este mira Y a vele Dijo No se acaba de depositar un dinero Que le hablaron Un hombre Dije Ya se lo bajaron Dijo La maestra Y sale detrás de él En el bus Él que salió del banco De depositar los 300 dólares Que a los de todas las negras Que van a andar en buenas trocas Y aquí va así Es una Hilux Es una Hilux Y se va Y cuando él sale del banco Y la maestra que le encuentra en el banco Y dije que le dijo A ver Dije que le dijo ya el dinero Ya lo deposité Dije que le dijo A ver Con gran ánimo Dije que le dijo Nombre A ver si ese robo El que te están haciendo Dije que le dijo Raza Para el banco Venite Va Lo llevo y le dijo A la secretaria Y le dijo Y el dinero que puso él ahorita Lo puede retirar de nuevo Dije que le dijo Déjeme ver Dije que le dijo Hay un tiempo Un medio extraño Para que Dije que le dijo Todavía no han recogido Todavía no han recogido En la cuenta Todavía no lo han recogido Todavía no lo han recogido Todavía no lo han recogido Ajá No lo habían succionado Ese dinero Viene y dice Todavía no es que lo vamos a retirar Dije porque no lo vamos a dejar allí Va mire Si se tardan 5 minutos más Dije que le dijo Lo hubieran depositado Dije que De vecino en vecino Prestando Ah prestando Entonces pues Para poder llevar ese billete Prestando le había tocado Prestando le había tocado Ya lo vi en metalí Pero ya andaba un bolado Ya del estómago Tan malo Que cuando yo Una mujer llevaba Una bicicleta Ya usada Y una hamaca amarrada Ya la llevaba Es que Me dijo Me dijo La Rosa No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero en lo que yo me fui así Que andaba bien mal del estómago Ya había ahí Ya había ahí No, ya te había visto Pero llevó a la mujer en el bus A ver dónde vía La voy a pear Era de por ahí De los cerros De por ahí De Itagapan Por ahí Por ahí era El señor El señor De Buenos Aires Por ahí Estaba parada por Miramar Ahí río No, no No, no No, no No, no ¿Cómo harán Es la cosa? Porque si vino a mencionarle Nombres y toda la cosa Y no Dije que le dije Miguel Dije que le dijo Bien raro Y mira vos y la Teresa Se andamos al fin Dije que le dije No Todito sabía Y ese Maito sabía De todos Pero como se hacen Para informarse tanto Ajá Pues es que cuando una ambición De esas le llega Si no Si te llevan algo a regalar A agarrarlo Si que va No salen babosadas Pues no así era No así fue que bajaron Escucha pues Ahí sale que regaló Usted tiene derecho a no sé qué Dice No, ya por allá Si pero ya detuvieron Esa red de estafadores O ya no se mira ya Si no pero no Cuando salís del banco A veces dicen que también te agarran Allí o sea no a robarte va Sino que estafarte Si que Pues sabe que Te recomiendo hay que tener cuidado Pues porque te acercan Y con paja paja te duermen Terminas entregando el dinero Que ha sacado del banco Y no lo trajeron desde el banco Y no lo trajeron desde el banco Vino Le vino a entregar el dinero Que tenía Le entrego el que le sacó de allá Y le vino a entregar el que tenía en la casa Y como hacen pues Esa es la pregunta Ajá pues si cabrón Ese lo perdió Oye A él le empezaron a dar paja allá Le dio el dinero Y le paso bien a la casa Y le da el dinero Que tenía aquí en la casa también Con sus propias manos Ajá Con sus propias manos No sé decir como 700 dólares Que el pobrecito Pero lo perdió No Dios es Y ni supo que el diablo se lo quitó Es que bien raro Dicen que tienen Como que Venga Max Max Vengase No muerde 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 Pues si Hay bastante gente Que se la han bajado Así de esa misma forma Buenas 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 Así Así se lo bajan Oiga Ya no voy a venir Le voy a decir Ah Mensajero Jajaja ¿A usted nunca lo ha bajado así Mr. Bon? Fíjate que una vez me bajaron a mi Para andar de bizarro Por el lado Por la misma ambición de uno Dejo de las De las cajuelitas Así que tienes en la gambeta Ajá Ajá ¿Tipo de ferias? En Jonsonate Yo iba yo Mi primer Jonsonate Que iba acá Cabal Los 18 Ajá Había cumplido mi mayoría de edad Y iba yo para Jonsonate Con 5 dólares Porque el Duy es gratis Sí La primera vez Ajá No sé si todavía gratis No la primera vez es gratis Todavía Ya cuando hay reposición O que te venció Ya te trabo como 12 dólares Parece Ah pues sí Pues así me bajaron a mi allí De ese modo no Pero así con esas cajuelitas así iba Estaba un tipo allí Le dijo Este ¿Cuánto va a apostar? Le dijo 10 dólares Le dijo al maestro Con los 10 dólares Pa Y yo vi Y que se me dio pararme A ver esa rueda de bayunco Que estaba allí De metido Si yo acá el Duy iba No iba a estar mameando allí Y me quedo Yo bien a gusto allí Viendo los maestro Yo vi el rodeo Y dije Y vi que estaban con los cumbitos Donde con la bolita Tres cumbitos Donde con la bolita Donde con la bolita Y esta barba ¿Cuánto puso usted? Le dijeron al maestro Va a apostar 10 dólares Le dijo Para que nosotros Los más bizarros vieramos Ah entonces Era de los mismos Pues de los mismos Para que se enveledara Pues si viene Y pa Le pone los 10 dólares Si gana 20 dólares Le daban el doble No te le montó más Ajá Pues si Y viene Y pa Le gano Le gano los 10 dólares El que estaba jugando Se lo gano Yo te voy a apostar Y Ra Viene otro Y le apuesta Le pone los 20 pesos Y se deja ganar Ajá Y le gana El que apuesta Los 20 dólares Le gana Dije yo Esta fácil Estaba seguro Dije yo Cuando que le apostó Dije yo Cabal le apuesta En esa cayó Diste Cabal Y viene Y vuelve a girar los botes Vuelve a girar los botes Y le dice otro maestro Ya vaya ¿A dónde quedó la bolita? A 10 pesos ¿Se pueden ver a dónde? En esta quedó Y para esto Que me lo hacía así Así aquí Me volteaba el cucharón Así me lo volteaba Pero vos con el ojo clavado En donde iba Pues si yo clavaba en la chibolita Y yo veía que le daba vueltas Para un lado y otro Y yo clavaba en la chibolita Porque así me lo levantaba El bote A mí A mí me lo levantaba Para que yo viera Ponerme el pisto Ponerme el pisto Y viene Y le apuesta el maestro Y le dice Vaya a quitar los 10 pesos Ya va a ver Ya va a ver Ya va a ver Yo puesto los 10 El maestro puesto los 10 dólares Se los gana Y solo quedan dos cajuelitas Dos Y estaba seguro Que allí en una vez Que yo vi que allí estaba en esa Porque había adivinado la otra supuestamente Ya habían eliminado una Que no estaba Yo desde que el maestro le dijo esta Y yo no Y la regó no está allí No y que estaba confiado Que el otro maestro De los 10 pesos Lo había ganado Había adivinado vos De 20 veras va Pues si Que estaba seguro vos Que adivinaste en cual había caído Ah yo estaba seguro Entonces viene Y cuando quedan los dos tambores Los dos Como se llama Los dos cuchumbitos allí Dije yo Ay se está tan fácil Tan mamado que está Para el dui Para el dui Y viene y me dice Para el dui el almuerzo de usted Me dice el maestro Yo había Entonces cobraban 60 centavos Para un donate Me habían quedado 40 centavos Del viernes día 5 Yo pagué el pasado Me habían quedado 4.40 Y yo puya con los 4.40 Yo deseaba tener un billete Porque no andaba billete Yo decía Con 5 dólares Y ya pudo apostar Pero no andaba nada Y me dice Ey chamaco Y vos allí me dijo Vos viste el que dos Me dijo Viste el que dos Si le dije yo Si Apostarle allí Me dijo Si pones 10 te doy 20 Me dijo Si pones 20 te doy 40 Me dijo Y aquí no andamos con bromas Me dijo Y yo estaba seguro No mando dinero Le dije yo Al mando dinero A los que andes ¿Cuánto andas? Pues me dijo No me dijo 4 pesos A eso ponesle Me dijo Que te valga Me dijo Ponelos si querem Pero viste donde quedo ¿Tomo vas a ganarte? Y es que este dio Dijo el va Este y yo donde quedo Y digo yo De imbécilas acá A mi sobra 4 dólares Que yo para sacar el duey Y los llevados Raje los pongo yo Pongo los 4 dólares Pa aquí quedo le dije yo En este me decía Aquí quedo Cuando levanto papá Se me paró todito el pelo Y uno ya se me fue Miren Se me fueron los colores Me dio una palidona Que no tiene idea Donde voy viendo que nada Vi ahí la chibola No estaba allí Y me quedé sin el pasaje Sin el pasaje Con 40 centavos me había quedado Mire yo no lloré Porque en verdad Porque un macho Sí Porque he sido macho menos siempre No porque no Ese día Y me voy yo para allá Para amadear Y no podía Todavía no soportaba la idea De que como que había caído En esa tontera yo Y me voy para el duey centro Y allá cobraban un dólar Por llenarle los papeles a uno Ajá Pues sí Porque otro es un lagarto Como uno llega por primera vez No sabe como llena el papeleo Y ahí están la gente Y le llena el duey Y le llena el papeleo Para que no le cueste Para que no le cueste Venga venga Para que le vaya fácil allá Y hasta lo llevan a uno a la mano Para ir a hacer cola Y yo no tenía el dólar Con un mago Dije yo Y se me vino a la mente Si allá trabaja Nérico Con un maico Dije yo En un metro En un metro Ajá Me voy para metro No mejos tipos Se han cagado la risa Cuando les conté Pero es que fue la barbaridad Y me dan 5 dólares Me prestaron 5 dólares Para que fuera yo Y si se quedaron allí Limpiando las vitrinas allí Que riendo Y me da pena Porque me habían bajado ¿Quién te prestó 5 dólares? El maico Me prestó 5 dólares Mira Es que eso se da el tro Y mire Así me bajaron Por eso es que un día Ya los vi en una fiesta Allá en Iguatán Y estaban así Los maestros No dejen que le ganen El pito a ustedes Me han tomado Y así me vacilaron a mi Le dije Es para la que está viendo Estos maestros Así duro a él Es para la que está viendo Usted No está estafando gente Le dije yo Me quedo bien el maestro Haciendo el de los panes Pero sabía Que le estaba diciendo la verdad Y un montón de gente Ahí apostando Los bichos Aquí está bueno Todos los que apostaron Todos perdieron Porque allí gana El que anda con él Ese gana Porque allí yo tengo Como usted el troque El problema es que allí El troque es entre dos Ajá Yo apuesto y vos me decís Apueste Pues sí Yo te apuesto Y gana Y no es para la feria Aguanta el bachón Sí, pues sí es que era Que estuvimos ahí en la barra de Santiago En la barra de Santiago En la barra de Santiago Dice usted que nos bajaron O no andaba usted Allá en la feria Allá en Zapador Ah, sí, sí, cabal No, allí en la barra de Santiago Es que me han bajado a mí Ah, no, ya caído Pero... Sí, no, pues sí Pero... Nomás por fregar, va Pues sí Este... De esa de la... La lotería creo que es De que... Póngale, póngale Dónde le pone el pajarito La... No sé qué La tortuga El perico Y no sé qué Y le pone uno, me Y cae el cabal donde no hay nada, me Siempre cae así Donde no hay nada Pero fíjate que allí creo que no te hacen mucha trampa No que allí... Un truco se tiene también No, porque allí juegan con el dinero de todos O sea que ellos nunca pierden Ellos siempre caparan Sí, pero cae donde no hay... O sea, si todos tienen... A menos que todos tengan, cae en uno, va Ajá, pero allí salen librados Porque tal vez cae el barril con dos Y le han puesto los seis Les quedan cuarenta Sí, no, que vale Ellos siempre van ganando allí Ya son listos Pero tienen su truco también Porque... Porque también viene a caer donde no hay nada También O sea, si tienen todos Pero uno que va allí Y tú ves que en el quebracho Solo en el barril caía Y no, ahorita lo poníamos al barril Ah, cabal El maestro lo dejamos estirado Ah, entonces lo bajaron A ese lo bajamos nosotros Ah, pues le falló el truquecito Entonces... A ese no le funcionó con nosotros Max, ven seis Aquí aparte, ven seis Aquí aparte, ven seis Aquí aparte, aquí aparte Aquí aparte Aquí es la otra Aquí es la otra ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.